Música Muchas gracias, muchas gracias por la invitación a todos, a los portugueses, también a los galegos. Cuando me invitó a hacer una charla así, me quedo muy sorprendido porque no es muy habitual, sobre todo en este tema de recuperación, porque no tengo tanto trabajo de recuperación. Pero, como no es muy lejos y como no estamos muy cerca y me parece muy interesante, acepté y estoy muy contento por estar aquí. Yo voy a comenzar con un pequeño trabajo en Porto, que también no tengo mucho trabajo en Porto, que es un trabajo en la Catedral de Porto, que es en el centro histórico, una área que ha sido muy cambiada con las obras del Estado Nuevo desde los años 40, que ha hecho un trabajo no solo en Porto, sino en todo Portugal, de recualificación de los monumentos nacionales, cambiando muchas de las características de los monumentos y, por ejemplo, demoliendo gran parte del casco antiguo para dar dignidad. Dicían así, dignidad a los monumentos, darle un área, darle un espacio más amplio para poder ver mejor. Cuando me llegó la invitación, yo me quedé un poquito preocupado porque no tenía experiencia, no tengo experiencia, y me pregunté a mí mismo, ¿lo debo hacer? No lo debo hacer. Pienso que siempre que tenemos un trabajo lo preguntamos si lo debemos hacer o no hacer, mismo con la crisis, porque tenemos siempre el problema de si somos capaces de lo hacer. Pero tenía un poco de experiencia de hacer muchas otras cosas, muchas cosas muy distintas, y pensé que estudiando un poco, estudiando el edificio, podría llegar ahí a un resultado. Y fui a visitarlo, y una cosa que era muy extraña, aquí no funciona, que lo que querían hacer era un pequeño trabajo al interior de un patio de la Catedral, porque el cabido, que era una institución muy fuerte, hasta poco, no tenía instalaciones, porque era el usuario de la Catedral, porque la Catedral es un monumento nacional de todos nosotros. No, no, voy a decir, para apuntar, aquí no funciona esto, aquí funciona, pero ahí no funciona. Y entonces, para atrás, es, sí. Y entonces, esto es todo el grupo de la Catedral, del Episcopado, los jardines, que no son de la Catedral, y ahí por detrás, que ahora no puedo decir dónde está, tenía una construcción muy mala. Esta es la Catedral, que tiene también dos intervenciones de Fernando Tabra, la Casa de los 24, aquí a la izquierda, y adentro, tiene un trabajo a su interior, de hace muchos años, de hace 30 años o algo más. La planta, y ahí era la área que ya llaman la claustra vieja, donde querían hacer algo, unas instalaciones, pero el cabido, porque, como he dicho, no tenía instalaciones. Y esa parte estaba muy mala. Esta es la área, que ha sido una reconstrucción de los años 40, que parecía muy vieja, pero no es verdad. Es una parte de la Catedral que no es pública, que no tiene visión del exterior, no es muy conocida. El interior estaba muy mal, porque la Catedral es muy bonita, y para llegar aquí tenemos que pasar la sacristía, la sacristía es muy bonita, pero cuando se llegaba aquí, teníamos este interior que estaba muy mal. Y después de pensar mucho, de muchos dibujos, yo pensé de hacer algo que, al contrario del tradicional en la Catedral de Porto, en casi todas las catedrales, de hacer algo para siempre, de hacer algo más temporario, algo que se puede montar y más tarde desmontar. Y como podéis ver, es una mezcla de cosas, de construcciones, que es normal, en los monumentos, en los edificios viejos, el problema es siempre la calidad. Y teníamos este patio muy pequeñito, pero que era muy interesante. Y entonces yo dibujé un edificio con las que tenía que tener las funciones que lo cabido necesitaba y una parte de recuperación. Abajo tiene una planta que es la continuación de la área expositiva y una parte de instalaciones administrativas y prácticas de la Catedral, como podéis ver aquí. Y ahí a derecha ya podéis ver el dibujo del edificio nuevo, que contrasta mucho con toda la estructura de la Catedral, no solo por las aberturas, pero también por los materiales. Iniciamos la construcción y claramente sabíamos que aquí teníamos problemas arqueológicos. Entonces la operación ha sido exactamente intentar hacer lo mínimo posible de trabajos arqueológicos, porque nosotros tenemos esta posibilidad de solo donde hacemos las fundaciones, si no tocamos nada más, solo ahí necesitamos de hacer la arqueología, porque cuando comienzas a hacer la arqueología, la obra para por mucho tiempo. Aquí no pasa. Y ahí comenzamos a hacer el primero, los dos huecos, que son las dos fundaciones, porque el resto lo recuperamos, y claramente comenzamos con los problemas arqueológicos, con las osadas, todos, que son muchas, que necesitan mucho tiempo. Y, como he dicho, muy rápidamente, con una estructura que es muy distinta de normal en estos edificios, poner algo que, muy fácil, porque no es fácil llegar aquí, si se hace una estructura, que en este caso es mixta de hierro y madera, poner algo que también mañana se podía quitar, porque si había necesidad de cambiar algo, porque ya o sea el cabido, quería hacer algo distinto. Recuperamos las piedras existentes, introducimos la estructura metálica, la estructura metálica es como una trabe metálica que tiene solo dos puntos de contacto con el suelo, e introducimos la estructura de madera, una construcción muy rápida, intentamos también hacer una construcción muy a seco, sin introducciones de mucho hormigón y algo así, y muy rápidamente la estructura, el volumen comienza, y vemos que parte del volumen viene a mirar el pasaje, porque toda la C-catedral es, como en el cuadro de todos los edificios de este periodo, sobre todo las catedrales, y esta es sobre todo una catedral fortificada, es muy cerrada. Y aquí vemos como tenemos las partes nuevas, las partes que ya eran interiores, más que antes ya eran exteriores, que se controlaron hacer paredes interiores, y con una técnica, con unas técnicas muy recientes de pradur, todo eso, muy rápido, lo hacemos. Aquí podemos ver que, de aquí se entra la parte más nobre, que es la sacristía, tenemos un percurso, una sala de exposiciones, la lavandería, una área técnica de apoyo a la práctica de la catedral, unos servicios, y aquí vemos el volumen, el edificio, o el patio, usando las piedras que eran de aquí, de la devolución, todo se quedó por aquí, aquí la madera que reveste la estructura metálica, la ventana, que es una ventana muy práctica, porque aquí es donde las señoras trabajan, con la lavandería, donde necesitan mucha luz, y el diálogo, de algo que será para siempre, y de algo que para mí puede ser temporario. El volumen que era el antiguo tesoro de la catedral, que ahora es el percurso, que funciona como el percurso, y el volumen que va por arriba, y que intenta mirar el pasaje, porque la función también es importante. Aquí tenemos esa área práctica, que es la lavandería, así necesario abrir una escalera para el órgano, porque el organista tiene un acceso muy rápido, de la iglesia, de la catedral, hasta el órgano. Una imagen de la... Esto es todo existente, todo esto es nuevo, toda la parte funcional que han pedido, los servicios que decimos que... Nosotros decíamos siempre que eran los servicios del obispo, la parte de exposiciones, que era casi toda existente, solo ha cambiado el pavimento, la escalera que hable de ir hasta arriba al órgano, el piso superior que tiene dos niveles, que la parte de los trabajadores que trabajan aquí, con una copa, unos servicios, misterios y la escalera que va para el órgano, y aquí un poquito más arriba, la parte administrativa que tiene una secretaría, dos salas y una sala de reuniones del cabido, esta que tiene la ventana para mirar a Gaia, porque de aquí se ve el ponte Don Luis y Gaia. Se quitó dos piedras del pavimento, se ha hecho la escalera, muy sencilla, muy... Intenté hacer un diálogo de dos ventanas, mismo que sea esta ventana, es una cosa de una escala muy grande, y esta es más pequeñita, pero que hay una relación directa de división también. La parte de los trabajadores, la cocina de los trabajadores, y aquí una sección con la parte existente, y toda esta parte que es nueva, que como se puede ver en los dibujos, es la sala de reuniones del cabido, que tiene esta ventana. Bien, y aquí tenemos la llegada, y tenemos estas pequeñas ventanas, donde era posible abrirlas, tanto interiores de contacto con los desniveles de los distintos pisos, y también las ventanas que se puede ver y tener siempre el contacto con ese peso, ese grande volumen de la catedral. Los móviles son los que tenía, en este momento estamos a intentar cambiarlos, porque son muy pesados, son una pesadilla, y al final tenemos la sala del cabido, con esta grande ventana, muy distinta de todo el ambiente de la catedral, pero que permite estar aquí en reunión, mirando este paisaje, que para aquellos que conocen bien Porto, que es muy interesante, porque tiene la Sierra del Pilar, todo el Gaia, ahora tenemos aquí un hotel, que es horrible, pero aquí está muy lejos. Era esto que quería, quería hacer algo que estaba por encima de algo existente, que casi que no tocaba, y que mañana se podía desmontar, porque las necesidades, las intenciones, eran otra cosa. Otro trabajo que voy a mostrar, un trabajo que casi tengo vergoña de poner la fecha cuando habíamos comenzado, este es un trabajo que he hecho con Alvaro Siza, es un trabajo que llevamos a 27 años, porque en 1988 ha sido, este es el ambiente, el ambiente del centro de Lisboa, hace muchos años, perdón, el ambiente de una área comercial, una área muy importante, con una historia muy fuerte, no solo comercial, pero también política, intelectual, y en agosto de 1988 ha sucedido este fuego, el fuego de Chiado, porque para mucha gente parecía que era toda Lisboa, que estaba a arder, y que ha hecho este trabajo aquí, de una área muy importante, en el corazón de Lisboa, y por qué ha sido esto, porque aquí no vivía gente, porque si teníamos gente aquí a vivir, claramente que el alarme sería mucho más rápido. Yo en este momento estaba, en este periodo estaba a vivir en Holanda, estaba haciendo también con Alvaro Siza los trabajos de Holanda, y venía a Portugal para ayudar a hacer esto, primero el plan, después los proyectos, y habíamos hecho, esto es una imagen casi inmediatamente al incendio, con 18 edificios completamente destruidos, y otros un poquito tocados por el fuego, y toda una área que se quedó de imposible circulación, y todos los hábitos de la gente que tenía supercursos, todo cambiado, ha sido un cambiamiento muy grande por mucho tiempo, y habíamos hecho un plan de recuperación, también con Coyac, sabíamos que teníamos aquí un metro, y era posible colegarlo con la metropolitana, la identificación de los edificios, y una parte de este plan, porque una de las características más interesantes de este plan ha sido intentar recuperar los patios, entonces tenemos aquí el bloc A, un patio grande, y el bloc B con un patio más pequeño, más comprido, y estos dos edificios grandes, y esto se ha recuperado, todo esto se ha recuperado, esta parte también, pero aquí está este percurso, que se ha estudiado, para hacer posible entrar por aquí, a una cota más alta, o aquí a una cota intermedia, y hacer este percurso, hasta la cota alta, del largo del Carmo, se hacía por unos percursos que encontramos por aquí existentes, y se quería hacer el percurso hasta aquí arriba, pero nos quedamos por aquí, no se ha hecho esto, también por una cuestión política, el chiado no era más interesante, y aquí están los dibujos de estudiar, todos estos percursos, todas estas plataformas, cómo se podía llegar hasta arriba, a esta magnífica iglesia del Carmo, que es una ruina, que se quedó así, del terremoto de 1755, y todo cómo se podía, por un percurso de rampas y escaleras, llegar hasta aquí arriba. Aquí se ve, como estudiar, primero con los dibujos, después claramente, primero con los esquís, después con los dibujos, y después con las maquetas, una de las entradas para este percurso, aquí se ve, este dibujo estará 25 años, algo así, como se pensaba hacerlo, hasta llegar aquí a la puerta azul, de la iglesia, y después ir para el Carmo. Aquí vemos la iglesia del Carmo, que es una parte, es monumento de arqueología, y cómo se quedó, después del fuego, toda esta área, cómo se ha comenzado, la construcción, y aquí vemos, este es el percurso, que queríamos abrir, lo que queríamos hacerlo, hasta arriba. Encontramos aquí una situación muy interesante, que, a ver, tienes aquí un elevador, en hierro, muy bonito, que es muy importante, muy turístico, claro, y se han hecho muchos trabajos aquí, porque era otra época, otra idea, por llegar, aquí se ve aquí, por ejemplo, con el tren, nosotros llevamos eléctrico, para llegar con la gente aquí, que pues podía pegar el ascensor, y usar el ascensor para abajo. Y unas construcciones de calidad muy, muy mala. Y hace 7 años, nos pidieron para continuar el trabajo, y prolongarlo a una área, que se llama, los terrazos do Carmo, que es un área aquí, este es el percurso, y requalificar toda esta área, transformar, como ha dicho Nuno, pero, en este caso, sería casi, ha sido casi una intervención, de arqueología arquitectónica. Y ha sido muy interesante, porque es lo que da experiencia a los arquitectos, que después de tantos años de trabajar, tantas cosas hechas, todas las experiencias son muy distintas, y como es que nosotros, con las plantas, con las cotas, conociendo la historia de la arquitectura, y como podrían ser los edificios, reconstruimos, como podría ser, y como el proyecto, siempre de, de, de visualizar el futuro, en este caso, ha sido, como ha sido el pasado, se ha quedado muy, muy, muy correcto, muy, muy claro. Y entonces, aquí vemos los terrazos, do Carmo, que llamaron así, porque esta era una área, de la policía de la GNR, que es la policía de la Guardia Nacional Republicana, que ha hecho unas condiciones muy malas, muy, con una caída muy mala, aquí el, el convento de Carmo, que, el cuerpo central, el comando de la Guardia Nacional Republicana, y aquí eran las antiguas, caballaristas, que ahora es el gimnasio de los sargentos. Entonces, nos pidieron para demolir todo esto, y hacer algo aquí, público, de espacio público. Entonces, este trabajo, es casi un trabajo, de demolición, y de recualificación. Aquí vemos, ahí está con las construcciones, o comenzamos con un proyecto, entonces aquí, con unas rampas, porque también, todas las leyes, después de tantos años, han cambiado, unas rampas, tenemos aquí unos sensores, para ser posible a todos salir, y unas escaleras, que llegan a toda esta área, que era privada, y que ha pasado a pública, toda la parte de los trazos de Du Carmo, y el percurso hasta el largo Du Carmo, y también aquí, la escalera, la entrada para el museo. Aquí las construcciones, de muy mala calidad, la demolición, y aquí, se ve claramente los patios, y comenzamos a ver, que todas estas construcciones, aquí, no hacían parte, del dibujo, de la catedral, que tenía, claramente, una estructura, que venía hasta más bajo, y comenzamos a demolir, a quitar cosas, para entender cómo era. Han hecho también, esta muralla, que es una muralla, de un muro de contención, con unos negocios, aquí abajo, en el largo Du Carmo, y todo esto es vacío, todo esto es masa, todo esto es estructura, para intentar que, la iglesia de Du Carmo, que no ha caído, con el terremoto, pero que no me ha caído, más tarde. Y, a poco a poco, comenzamos a limpiar, aparecieron, unas construcciones, hechas por, por unos, 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 unos padres, que tenían un poco, un poco de dinero, y unos jardines, algo así, todo un poco, con, no mucho, sin calidad, decidimos, no, no mantenerlas, y los patrios, como podéis ver aquí, se ve que la iglesia, ha venido hasta abajo, esto estaba todo correcto, con nuestros, nuestros dibujos, porque, habíamos hecho, estas tentativas, de interpretación, antes han hecho, por causa de la metropolitana, hechos unas inyecciones, de hormigón, y han hecho esto, porque no sabían, que había estas cosas aquí, porque aquí había terreno, y, también, aquí teníamos, una cantidad enorme, de, de arqueólogos, a trabajar, que, 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 se quedaron ahí, para, para siempre, y, bien, entonces, aquí se comienza, ya a hacer, la parte final, de los, de los, de los, de los, con el pavimiento, en piedra, este pavimiento, que es habitual, en toda Lisboa, la iglesia limpia, con la, con la, toda la, su, 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 frente, que es muy alta, muy bonita, y muy importante, los, los, los muros que hemos hecho, los percursos, de, porque, los niveles son muy grandes, y aquí, podemos ver, ya la, 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 la foto antigua, que es mucho más bonita, porque también los negocios, no eran internacionales, la, la parte, de, 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 de la muralla, que, como llamamos, nos, recuperada, con los negocios, abajo, habíamos hecho, dos negocios, eran del, del ayuntamiento, vamos a, vamos a terminar aquí, una librería municipal, del ayuntamiento, y un ascensor, que permite, subir hasta, esta planta, de los terrazos, y aquí, vemos, un dibujo final, las escaleras, hasta arriba, los percursos, la rampa, escalera, ahí abajo, tenemos la, la ascensor, para subir, hasta allá arriba, lo, uno de los patios, con jardines, y una, un juego de agua, tenemos aquí, una, un pequeño, un lago, y una, una fonte, el percurso, el río del Carmo, introducimos, elementos, cuando necesario, porque, no, no existían, las escaleras, no estaban, completas, la necesidad, de, colegas, las dos cotas, de la entrada, de la, de la puerta, del museo, y la cota, del, del largo del Carmo, porque todo esto ha cambiado mucho, en unos años, la puerta era aquí, pero ahora, el largo del Carmo, está ahí, entonces, era necesario, hacer todo esto, colegar todo esto, los dibujos, de todos los detalles, de las rampas, las piedras, todo que es necesario, como se hace en una casa, no es una casa, tiene tratamiento, como una casa, la puerta del museo, de la iglesia del Carmo, perdón, aquí tenemos, que ahora no está funcionando, una pequeña, fonte de agua, que viene en el percurso, de lejos, y nada más, es que, que colgar, cotas, percursos, tornar posible a la gente, ir a todas las partes, y con elementos nuevos, no con elementos, tradicionales, que dan una contemporaneidad, a lo espacio, porque también necesitamos, de andar adelante, andar un poco adelante, con, 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 con lo que hacemos. esta es la parte del lago de agua, donde comienza el percurso de agua, hasta la, hasta la fonte, que ahora aquí no tiene agua, porque, cuando ponemos aquí, que es otra cosa, ahora que tenemos nosotros, que, habíamos dibujado una cosa en bronce, se quedó aquí dos días, ¿no? porque, ahora tenemos que hacerle, ya es inoxidable, algo así, porque si no. Y ahora aquí pasa, de esta parte, que era, que era original, del primero plan, pasamos a los terrazos, con una escalera, que permite, y aquí, es el futuro ascensor, que no estaba, este periodo no estaba terminado, que permite ir hasta la Rúa del Carmo. Y tenemos aquí, el percurso, como han visto antes, una cota intermedia, que con una rampa, se llega a este jardín, que es como una baranda, muy bonita, sobre la Rúa del Carmo, tiene estas vistas, fantásticas, y ahí tenemos, un otro, un otro terrazo, aquí el dibujo del jardín, a cota más baja, la ascensor, la rampa, que hace este percurso, porque, se trata de percurso, a veces, en toda es fácil, tienes que, 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 que hacer el percurso, unos bancos, para, para, que, los que queren, se reposar, aquí la escalera, que, aquí tenemos, ahí, un metro y vinte, de pasaje, de una parte, de la parte superior, hasta los terrazos, del Carmo, las vistas, para el castillo, y el ascensor, metálico, y aquí, el percurso, hasta arriba, porque esperamos, que, un día, la GNR, se va, la guardia, y que, toda la gente, puede usar, porque este, es un, como un, como un bastión, no se puede entrar, lo más interesante, de todo esto, es que, este vecino, la suya, el problema, era la seguridad, y nosotros, nos preguntamos, si vosotros, tenéis problemas, de seguridad, nosotros, tenemos mucho más, problemas de seguridad, siempre la discusión, cuándo era alto, cuándo era alto, cuándo era alto, porque, tenía miedo, que la gente, saltase, y fuese a ir, a robar algo, a la guardia nacional, republicana, entonces, aquí abajo, hemos hecho, todos los, los servicios, para, para el, para el, para el público, las áreas técnicas, y arriba, por esta escala, se llega aquí, y un jardín, aquí abajo, pero arriba, tenemos una cafetería, en dos, dos, casi, dos cavas, que tenemos aquí, que ahora, ya está funcionando, y una terraza, que de aquí, se puede mirar, el castillo, aquí, ves, la terraza, y ahí, tenemos, dos huecos, que, tenemos la fortuna, de poder utilizar, y, es un poco extraño, porque aquí, el ascensor, que en vidrio, pero, se quedó, así, que no está tan mal, pero, no es así, y aquí, el conjunto, de todos los percursos, las actividades, que se pueden hacer, por aquí, y la muralla, que es un elemento, muy importante, y la vida, ahí abajo, de la ruta, educarmo, que es una ruta, muy importante, y los negocios, que, 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 ahora, todo ha cambiado, después de 27 años, era una área, muy, muy, que estaba muy mal, pero, ahora, después de tantos años, todo esto funciona muy bien, tiene mucha vida, también, claramente, tenemos el fenómeno, que tiene Lisboa y Porto, y otras ciudades, que es el turismo, tenemos un montón de turistas, que, que ha cambiado, la vida, del centro de la ciudad, la gente, ha comenzado, a hacer negocios, a comprar cosas aquí, en vez de ir a los, centros comerciales, que están fuera, y, pienso que, los turistas, que llegaron aquí, cuando miran esto, pensó que, que siempre ha sido así, y eso, pienso también, que era una cosa importante, en la arquitectura, que, que las cosas, están, casi naturales, bien, hemos dado, primero, dos, dos intervenciones, en dos monumentos, dos monumentos, nacionales, en dos ciudades, que son patrimonio mundial, pero el patrimonio, no es solo, en las grandes ciudades, esto, puede ser también, un pueblo, que no es, no es un pueblo, porque son tres casas, que tiene este nombre, muy interesante, que costa grande, yo no comprendo, por qué, llamaron grande, porque, porque es muy pequeño, entonces, aquí teníamos, estos clientes, eran un matrimonio, sin hijos, me llegaron, al despacho, diciendo, que han comprado, una propiedad, con un río, muy pequeñito, un desnivel enorme, y querido hacer, una casa, de vacaciones, fin de semana, y que tenía, ahí una ruina, y tenía, entonces, esta es una casa, una casa agrícola, y esta es otra casa, de gente de Puerto, muy fea, más, que vinieron aquí, a hacer, los fines, el fin de semana, y cuando me llegué, cuando llegué ahí, me llegó también, la pregunta, voy a hacerla, no voy a hacerla, porque, Porque en verdad no era una ruina, eran dos ruinas, una parte que tenía caído y con el entusiasmo los clientes casi siempre hacen cosas que no debían hacer. Por ejemplo, habían hecho ya este muro y otras cosas más que no vale la pena. Todo esto ya lo había hecho porque estaban muy orgullosos de esto. Han hecho un tanque con unas piedras enormes pero cerradas que no funcionaba claramente. Ahí teníamos esta pequeña acrópole, esta pequeña cosa muy de patrimonio que era esto. Una aquí y otra aquí, más atrás, que era esto. Y yo me pregunté ¿qué cosa se hace con dos? Cuando tienes dos cosas, al menos tienes que legarlas entonces. Y todo eso era así, todo eso eran piedras, era interesante porque era un pueblo muy pequeñito, tenía una, nosotros llamamos un aparello, una piedra muy interesante, bien hecho, no todo pero buena parte. Y ¿qué hacer con esto? Y tenía esta cosa también que es un problema porque ya tenemos muchos y no se sabe qué cosa hacer con esto porque no tiene utilidad ahora. La única utilidad es recuperarla solo porque la función. Y entonces aquí tenemos la acrópole y las ruinas. Y yo llamé a los clientes y he hecho una propuesta y he hecho una propuesta y he hecho una propuesta que pensaba que no iba a aceptar que aquí tenemos el estado existente. A rojo son los edificios del propietario y los otros son los vecinos. Y yo propuse hacer un edificio que no usaba la acrópole, que la acrópole era un patio solo. Se quedaba así como rubina. Y le ha gustado mucho, me ha sorprendido. Entonces he hecho una parte baja que era una parte estructural y en el primer plano recuperación de la casa mejor y una estructura en madera que hacía usando, que entraba aquí dentro de la pequeña acrópole y que hacía el volumen que era necesario para aquel que pretendía. Aquí abajo tenemos la entrada, tenemos una cocina, una sala, un pequeño servicio y esta sala y aquí un terrazo cerrado con unas ventanas. Y aquí una pequeña habitación para invitados. Con la escalera se llegaba a una sala de leitura y una habitación con un baño un poco mayor. Y una cobertura en cobre. Y aquí se ve como he hecho esto. La parte de abajo que era enterrada y estructural y arriba una estructura muy sencilla de madera que entraba dentro de esta estructura existente aquí, que no estaba mal. Y aquí una parte se quedó exterior y otra parte se quedó interior. Y aquí vemos los dibujos ya finales de la piedra vieja, la piedra vieja, los muros existentes y una estructura toda de madera que casi que toca, que se puede sobreestar sobre lo existente. Tienen la necesidad de hacer una pared estructural que lo he hecho en hormigón, hormigón aparente. Se comienza, después de hacer claramente la piedra, el hormigón, se comienza a montar toda la estructura de madera. A mí me encanta trabajar con carpinteros porque casi siempre son gente con una sensibilidad muy grande, porque no como la gente que trabaja en el hierro, que normalmente no tienen esa sensibilidad. Y me gusta también porque es un trabajo muy prefabricado, como casi todos los trabajos que hacemos, pero esto es más interesante. Y muy rápido se ve también, porque ese es otro problema que nosotros arquitectos siempre queremos, que tenemos siempre que esperar, las autorizaciones, todo eso. Entonces, cuando comienza, es todo muy rápido porque todo está preparado y todo está hecho. Son algunos elementos estructurales que no tienen nada de especial porque son muy normales, muy tradicionales. Y aquí se ve ya la estructura y las partes antiguas, que aquí hay cambio del interior y el exterior. Los pavimientos, muy sencillo. Aquí, la parte del salón con la sala de leitura arriba, en construcción. Ha sido necesario hacer unas maquetas en tamaño natural para hablar con los carpinteros cómo queremos hacer las cosas. Después, comprendo, y aquí vemos ya la casa casi terminada, donde aquí tenemos la parte de madera que se levanta de la tierra y no toca, todo esto no toca la parte de la acrópole, como le llamé siempre. Y construcción en la parte de la acrópole, como le llamé siempre, con la escalera para arriba. Ellos querían siempre un contacto muy grande, no querían muchas divisiones, no querían nada de esto. Aquí, el patio de la acrópole con las ventanas para ver el paisaje. Y aquí se ve el campo grande con las casas recuperadas de los dos viejos que vivían siempre aquí, la gente de Porto que venía a hacer las vacaciones y esta recuperación del patrimonio donde habíamos tentado colegar las dos preexistencias, las dos ruinas. Este quedó aquí, el espigueiro, que se debe recuperar. Esperamos muy rápidamente. El interior de la sala de leitura se ve todo el paisaje. Abajo es más cerrado, es más comprimido el uso del interior del salón y el paisaje que es simpático, es muy bonito, muy tranquilo. Y aquí también, más una vez, un cliente se quedó un amigo. Esto también no es siempre fácil, pero siempre simpático. Y trímedo. Muchas gracias. 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 Gracias.